Donde los dioses del jaripeo lo decidieron allá en Corrales. Donde los dioses del jaripeo lo decidieron. Donde la sonrisa en su rostro y esperando la señal, la señal divina para ahí. Los dioses del jaripeo lo decidieron, y ahí está, sí señor, se llama blindado, y es el pato, pato se va, pato se fue. Modalidad grapa, la modalidad que naciera allá del vecino del estado de Colima, y esta situación es Pedro, Pedro de Colima, el que le pone la entemblanza, lo que le ponen los hilos. Donde los dioses del jaripeo lo decidieron, y ahí está, sí señor, se viene la vuelta, la vuelta patona, el recorrido del diablo. ¡Esto, buen aplauso! ¡Sabe aplauso, mijo! ¡Vaya de sí señor! ¡Ándale, mijo! ¡Donde todos cerrados! ¡Donde le van las plegarias! ¡Donde le pone la situación! Y dice, es el jaripeo de grandes dimensiones. ¡Una sangre a ustedes, amigos! ¡Se vio el infierno! ¡Sí señor! Y ahí está la jugada, donde le pone vuelta, le pone combinación, al reparo bello, elegante, preciso, y vaya de qué manera. ¡Se va y se fue! ¡Todo listo, señores y señores! ¡Se habrá inflado, mijo! ¡Y así que todo listo! ¡Se habrá inflado, mijo! ¡Sí señor! ¡Vaya de verdad! ¡Se va y se fue! ¡Vaya de verdad! 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 Gracias por ver el video.